El derecho a reconocer, como dice Nicolando Polocio, yo reconozco que ella ha ganado dos veces la elección aquí en Reynosa, con una cantidad de votos histórica, que el hijo, me pudo competir, también sacó más de 100 mil votos, entonces quería que sean dos votos, la verdad es muy incongruente, la verdad es que es una mujer muy talentosa, su trayectoria política a la bala, qué triste que Morena no pudo reconocer el talento que tenían ahí, la mejor candidata por ese partido, pero bueno, y aún peor la autoridad, que tardó tanto tiempo en desechar, me enteré el día de ayer que hasta ayer fue la final, imagínate, estamos ya al 20, 30% avanzadas las elecciones, y apenas dan la resolución, la verdad es que qué triste por la autoridad por tanta tardía en hacer el fallo, y bueno, invitar a Maqui, invitarle a Maqui que se sume aquí a Movimiento Ciudadano, que se sume este gran proyecto de Arturo Díez, y que estamos avanzando, estamos seguros que vamos a pintar el estado de Naranjo.